La bienvenida a todos ustedes, equipos, pilotos, patrocinadores, medios de comunicación. De verdad, gracias por estar aquí. Gracias por estar en la Fiesta de Campeones. Y justo con los datos que estuvimos viendo en el principio, me gustaría compartir con ustedes algunos datos relevantes que en los pasados nueve años ya, como lo hemos tocado en nuestro país, han venido sucediendo. Tres años como desafío Corona, cuatro años como Nazca Corona Civis, un año como Nazca Corona Civis presentado por Toyota y un año más como Nazca Toyota Civis, el año 2012. Sin duda, en estos nueve años han habido datos relevantes que tomaron cada una cantidad de interesantes que nos gustaría compartir con ustedes. Más de 1.644.000 personas nos han visitado en la Fiesta. 126 eventos, más de 27.000 kilómetros recorridos en competencia, 120 kilómetros inscritos, 91 equipos participantes, 210 horas de transmisión por televisión en televisión abierta, 410 horas de televisión por estrés, 80 patrocinadores han apoyado la campaña. Todas estas actividades hablan por sí mismas.